¡Hola! Decidí hacer este video, este vlog, porque estoy en Italia y estoy viajando a muchos lugarcitos cerca en la Toscana. También hemos ido a Roma, que no está en la Toscana, pero me gustaría grabarles este tipo de vlogs para que ustedes también puedan ver los lugares en los que me estoy moviendo, que están hermosos y se tiene que compartir. Y también que aprendan un poquito de italiano con este video, porque voy a estar hablando en italiano, voy a estar pidiendo cosas en el restaurante en italiano, y pues siento que es una buena oportunidad para enseñarles un poquito de este idioma y de este país tan hermoso. Así que nada, espero que les guste este tipo de contenido porque lo voy a estar haciendo más ayer. ¡Hasta la próxima! 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 Jugo de apio todos los días para una buena piel, una buena salud, una buena vida. Tengo sueño. Todo listo para hacer el apio. Estamos yendo, bueno más bien... ¿Dónde estamos yendo mi amor? No sé. No sabemos porque teníamos un... teníamos una cita en San Chimignano. Sí. Y nos la cancelaron. Entonces pues ahorita estamos... Vamos a la búsqueda de un pueblo. Manejando. Pueblitos bonitos de la Toscana. A ver... Medievales. A ver qué nos encontramos, a ver a dónde vamos. Este... Sí. Vamos a ir a comer a algún pueblito medieval. Ya les contaré. Sí. A dónde. Vamos hacia el sur de la Toscana. Hacia Roma, pero bueno. Quedamos en la Toscana. Hacia San Vincenzo. Estos lugares. Más que están en las montañas, en las colinas, pero que también se ve el mar. Vale. Sí. Está bien. Trajimos unos torrones para el camino. En... En italiano, ¿cómo se dice? Un torrone. 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 Es este dulcecito delicioso. De verdad, está delicioso. Déjame verlo. Déjame verlo. Se los enseño mejor. ¡Ay! Deli, deli. Este es crujiente. Exacto. Es único. Este es crujiente porque hay otros que son súper... Suaves. Suaves. Ajá. En italiano se dice mórbido. Cuando está suave, está mórbido. Mmm. Mmm. Pero están... Deliciosos. Y... Solamente se hacen en Navidad, ¿no? Sí. O sea, son como... Es de temporada. Dulces navideños. De temporada. No los encuentras en el verano. No los encuentras en otra época del año más que... En invierno. Sí. Ahí en esas piedras que ven... Ya, se me quitaron, pero bueno. En esas piedras grandotas que vieron, es donde los italianos en Livorno van a meterse al mar. En lugar de tener como arena y poner ahí sus toallas con sus cosas y así, bajan a esas piedras gigantes y ahí se meten al mar. O sea, como saltan al mar. No es como en México, en donde tenemos la arena y nos metemos y nos salimos ahí a la arena a echarnos. Aquí literal, pues sí, ponen sus toallas en las piedras enormes. Y está súper cool. A mí me encanta porque también el mar se queda súper limpio porque pues no hay como comida, atún, sombrillas, un montón de cosas literal bajas tú con tus chanclitas. Ya, mira, va. Se va a poner un café, cuyo he hecho un barretino. Vamos. Vamos. Vamos a ir por un café. Aquí. Y ahí está el mar. Para enseñarles un poquito más. Estamos en Livorno. Estamos en Livorno. Adiós. Y, por favor. ¿Dónde está el café? Vamos a ver. Gracias. Tres. Cachos. ¡Guau, guau! qué hermoso ah vean aquí están las piedras que les decía son piedras enormes, enormes, enormes y la gente baja y va aquí y pone ahí sus toallas ahorita es invierno así que no hay nadie obviamente porque hace un frío cañón pero bueno lo dejamos así tanto lo vede él bueno siempre bueno el baño, ¿sabes? ¿sabes? aquí, la parte bianca, ¿sabes? ah bueno, adelante gracias ¿dónde estamos, amore? San Mincenzo, parada, parada siamo a San Mincenzo, stop, attimo perché dovevamo grabarci un caffè quindi prima di andare a Suvereto un altro caffè pero es bello super rito pero es bello ce lo han visto bellísimo che giorno es hoy? 29 diciembre 29 diciembre 29 diciembre ¿vue? bello mamma mía, che noia questa cosa mi rendo conto forse quest'anno e più degli altri anni e pure quest'anno banalmente mi sono sincronizato un punto di più ¿Cuáles sonido? ¿Cuáles sonido? Coniglio con ripieno con mortadella. Coniglio con ripieno con mortadella. Con mortadella fritada. Y no sé qué. Veamos un poco, veamos un poco. ¡Bella es bella! Bueno. Y ahora pedimos un buen de cosas, ¿no? ¿O cuántas pedimos? No, no tanto. He pensado que era mucho más esto. Pedimos bien. Pero esto te va a flipar. Me va a encantar. A ver. Jabalí. 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 Con polenta. Con esta crema como de maíz frita. Bien. Polenta. Vamos a ver. A ver, ¿no? Dame un poquito. Bueno, dame la... ¿Ya probaste la carne? ¿Cómo será? ¿Ah? ¿Mmm? Lusa. ¿Te hacen bien? Mmm. O sea, ¿se lo pongo encima? No. 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 la toscana ahorita es invierno pero en verano hace como dos años también hicimos un road trip por la toscana hermoso hermoso fuimos a las aguas termales que de hecho filipo ahorita según él quiere ir a las aguas termales pero no nos trajimos traje de baño y hace frío y bueno son calientes son calientes y obviamente son termales a ver si compramos por ahí un traje de baño y con lo spaghetto y lo spaghetto es buenísimo es buenísimo es buenísimo no no sirva bien asia le enseñó la caja de diego ok questo restaurante si llama si la canna del no 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 ni ativamente abbiamo chiesto dove amore Pedimos esto, super rico, y la cosa más rica de todas es este chingale que es jabalí. ¡Habalí! ¡Delicioso! 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 ¡No! ¡Es hermoso! ¡Quiero vivir aquí! ¡Mira! ¡Aquí vende! ¡Si quieren lo compramos los cuatro! ¡Aquí vende! ¡No me sé! ¿Quieren marco? El arte... ¿Cómo se llama? Oye, ¿y tú crees que les haces? ¡Estoy tarde! Es que en cámara no se aprecia tanto, pero... ¡Pil que está hablando, Porter! ¡Está precioso! ¡Mira esto! ¡Mira! Y esto está súper cerca de la playa, está a 20 metros de la playa y esta parte... Te pagaban para mudarte acá. La casa te la daban como a un dólar. Ah, sí, pero eso pasó en la pandemia. Sí, te pagaban un dólar. Pero tú tenías que pero invertirle a reestructurar la casa y quedarte allá al menos como... ...cuatro años. Yo sí me iba. Tenía que estar aquí. Nos hubiéramos ido, mi amor. Pero, güey, yo creo que... Se soltó el aire, se soltó. ¡Qué frío! Pero vean qué bonita es la Toscana. O sea, este era postcard. Mira, mira, Cristo. También este es muy postcard, mira. ¿Está so? Sí, aquí está. ¿Puede llamada Sobe? Sí. ¿No? Es una figura. Figur. ¿Voguere un café? ¿Qué preguntas son? Este sería de aquí. Gracias. ¡Chao! No, no. ¿Ceo hay un crudillo? No sé si me gusta un café, fíjate, yo no lo voy Yo basta ¿Has ya frío? Un poco Un poco Un poco Pues ya se acabó nuestro mini road trip La verdad es que solo fuimos a un lugar así rápido Porque como les dije nos habían cancelado, nos cancelaron nuestra cita en otro de estos pueblitos Pero el punto de la Toscana es todo lo bonito que ves en el camino Todo el camino para llegar a estos pueblitos chiquitos, medievales, característicos de Italia Es hermoso, son de verdad paisajes increíbles Y además obviamente llegas a un lugar en donde comes delicioso Porque son lugarcitos como donde cocina la abuela Son lugarcitos que son muy chiquitos y que son muy familiares también Entonces vives la experiencia italiana al 100% Para mí esto es lo mejor de un país porque vives como en realidad es la vida acá, ¿no? ¿Qué dices, mi amor? Sí, no A mí me encanta, aunque soy de acá, después de haberme ido a México desde hace un rato Regresé esta vez con ojos un poquito más de turista casi Y lo valoro muchísimo, valoro muchísimo todo esto, todo lo que tú contaste Como tú dijiste, o sea el chiste es toda la experiencia desde que sales, desde que te metes a tu coche Llegar al lugar, ver el paisaje, disfrutar, hablar con la señora, comer bien Obviamente no es un viaje aquí donde vas a hacer shopping No vas a comprar, no vas a encontrar un zar, obviamente Y esto es lo bonito, es muy original Y llegas al pueblo, al país, no sé si es italiano Se ve en 15 minutos todos Cada esquina parece bosca, bustales, pero Ya te puedes ir después de haber comido súper bien Y te regresas, pero todo el tramo que tienes que hacer para llegar hasta el bar Y regresar a tu casa, vale demasiado la pena Ahorita ya va a ser el atardecer Ahí se va a ver hermoso O sea, todas las colinas, los árboles Y hacer un road trip acá vale demasiado la pena Ir brincando de lugar en lugar Y nada, espero que les haya gustado Y si van, obviamente déjenmelo en los comentarios Y si van a este lugar, a este restaurante también Escríbanmelo porque me encantaría ver que están por acá Y que siguieron una recomendación que vieron aquí Va a haber más contenido por acá Bye!